Las lluvias estuvieron presentes en varios puntos de la región Brunca durante la tarde de este jueves, producto de la influencia de una nueva onda tropical. Además de agua, la tormenta eléctrica es parte de estos fenómenos según el Instituto Meteorológico Nacional. Sí, efectivamente, después de una mañana bastante nublada en la zona sur, particularmente después de una nube que se desarrolló frente a la costa de la península de Rosa, pues estamos previendo que esta nubosidad vaya disipándose de a poco, pero que por la tarde la presencia de las lluvias estén presentes en toda la región. Particularmente con el paso de esta nueva onda tropical, las lluvias estarían siendo de moderada intensidad acompañadas con tormenta eléctrica, particularmente después de media tarde y hasta primeras horas de la noche. La zona sur se caracteriza por ser una región muy lluviosa, aunque hasta el momento los niveles de precipitaciones se mantienen entre los márgenes normales. Desde ya, en el IMN, recuerdan que la zona sur está a las puertas de ingresar a dos meses de altos porcentajes de precipitaciones. Bueno, de momento se ha comportado dentro de la normalidad. Hay que tener en cuenta que es la zona más lluviosa del país, y como tal, bueno, los acumulados de lluvia que hemos estado registrando en las últimas semanas, pues nos hacen pensar que llevamos un ritmo bastante normal, podríamos decirlo así. Hay que tener en cuenta que vienen los meses más lluviosos, septiembre y octubre, con lo cual no hay que bajar la guardia en ese sentido, y que todavía esperamos de que las lluvias puedan generalizarse más o aumentar en intensidad en los próximos meses. En varios puntos de la región Brunca, en especial en la zona de Golfito, Osa y Corredores, ya se registraron inundaciones y deslizamientos. Es por eso que los expertos hacen la recomendación de estar vigilantes para evitar ser sorprendidos. Sí, efectivamente, ya muchas de las personas conocen cuál es su vulnerabilidad por respecto a las lluvias, así que me imagino que ya deben estar tomando algún tipo de recaudo en estar yendo alguna quebrada, algún río que crezca, o inclusive algún paredón o cerrito que pudiera estar generando algún tipo de incidente después. Para el viernes, sábado y domingo, se espera que las condiciones se mantengan normales, con lluvias en especial en horas de la tarde. Las lluvias se van a hacer presentes por la tarde, o sea, la dinámica de estación lluviosa en esa región está bastante clara, definida, no debería por qué haber un mayor cambio en las condiciones del tiempo para esa región, así que más que todo las lluvias concentradas para horas de la tarde. Si alguna persona tiene afectación por lluvias, el proceso correspondiente es llamar al 911 para gestionar los procedimientos con la Comisión Nacional de Emergencias.